...realizar la gran invocación que es tan importante como ella lo dice esto lo podemos hacer todos los días, pero en especial cada luna llena del mes porque tiene una radiación muy fuerte y que podemos aprovechar tanto para nuestras vidas, nuestras familias, este país, nuestro país Venezuela y todo el planeta a los tierras esto nos va a traer paz, tranquilidad en todos los sentidos tanto física como emocional y mental y en todos los planos del planeta a los tierras vamos a poner una respiración profunda que es una invocación que fue dispensada por el amado maestro Joel Julio respiramos profundo la hacemos todos al unísono comenzamos que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad que el espíritu de paz se difunda por el mundo que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la única de esta época que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres que así sea y cumplamos nuestra parte que surjan los señores de la liberación que traigan ayuda a los hijos de los hombres que aparezca al jinete del lugar secreto y con su venida salve ven oh todo poderoso que las almas de los hombres despierten la luz que permanezcan con intención masiva que el señor pronuncie el fría ha llegado a su fin el dolor ven oh todo poderoso ha llegado para la fuerza salvadora la hora de servir que se difunda por el mundo oh todo poderoso que la luz, el amor y el poder fundan el propósito de aquel que viene la voluntad de salvar está presente el amor para llevar a cabo la pared está ampliamente difundido la ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente ven oh todo poderoso ilusión a los tres construye una playa protectora el imperio del mal debe terminar ahora desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz al fin de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya por los corazones de los hombres que Cristo recorre a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y seque la puerta donde se halla el mal que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de la tierra gracias Padre que haces Dicen los maestros que si hubiese hecho la gran invocación continuamente más personas en la humanidad se hubiese evitado la segunda guerra una oración de un poder increíble y se debe hacer con las tres párrafos eso lo indicó desde este año pues bueno hizo la indicación que debe ser hecha así la tercera no ahora son los tres a veces ya está saliendo como tal planeta y entonces ustedes vendrán bueno hoy les traigo mi actividad desarrollada es el festival de luna llena de junio 2015 que es el festival de asfaltos antes de eso yo les quiero decir ustedes saben como se produce la luna llena el proceso como se hace ajá ¿cómo se hace? o sea ¿cómo se produce? ¿qué es lo que produce? la luna llena el reflejo de la luz del sol sí el reflejo de la luz del sol o sea ese sol está muy fuerte la energía de los padres solares elios y bestas tienen esa como esa mayor mayor luz mayor poder mayor energía hacia este satélite acuérdense que la luna es el satélite de la pierna ¿ok? entonces eso cuando eso ocurre en los planos espirituales hay reunión de la jerarquía de Shambhala están los maestros pulsando reuniéndose y mandando muchísimo más energía y de repente tienen algún tema en especial que tal vez se descargue que no se descargue pero esa reunión de esos seres de luz ustedes se imaginan toda la jerarquía de Shambhala pulsando pulsando esa energía y pulsando bendiciones para el planeta luz tía porque aunque nosotros no seamos precisamente unos angelitos la jerarquía espiritual de Shambhala empieza a emanar esas bendiciones y toda esa energía benefactora armonía para el planeta luz tía si tú tienes tu conciencia pila si tú estás vivo si estás vivo en el sentido de que estás atento observando no digo que te es horizontal sino que estás aprovechando esa energía y acuérdense que hay tres lunas o cuatro lunas nos han dicho muy importantes en todo el año y que están dando pues una energía especial la energía de la luna llena de la semana santa acuérdense esa llama de la resurrección esa resurrección esa ímpido de luz de resucitar que está conjuntamente con la primavera porque las cosas no pasan por casualidad sino por causalidad ¿verdad? esa energía se une con esa primavera que es regeneración es volver a vivir ¿si? esa resurrección esa energía va al planeta luz tierra luego es la energía de mayo de la luna llena de mayo que es la luna llena de del Señor del Señor del Mundo y mayo también yo se los he comentado mayo es muy energético porque está la Madre María está el Maestro Saier May está el Espíritu Santo está bueno las 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 vocaciones de la Madre María importantísimas como la Virgen de Fátima ¿si? esta María Exiliadora o sea son muchas energías y eso no pasa porque pasa es una conjunción de energía es una conjunción un movimiento que viene fíjense la luna llena de Semana Santa normalmente bueno normalmente siempre se hace bajo el signo de Aries que es un signo de fuego de fuego y la luna de mayo normalmente es Tauro es Tauro ¿verdad? que es también fuerza que representa que da la Tierra y que está relacionado con el amado Hércules ¿sí? si no estamos relacionados con el amado Hércules eso ya es otra clase que es su patrón junio está Gémenis pero le ocurre también este hecho importantes aunque la persona no profese la leyón católica o apostólica romana está la aceleración del cuerpo del cuerpo de Cristo que es el Cristo repese en la luna de de julio que es Hazara es se avivan las conciencias crísticas ¿qué es para usted la conciencia crística? nivel de conciencia que se desvienta cuando el Cristo comienza a florear en el plano de estar superior como explicaba un poco pero vamos a ir a esa conciencia crística en la práctica exacto cuando estamos despiertos hoy hoy se presenta eso en la planeta ya lo van a ver dirigido por el señor Maitri lo que dice la gran invocación la falta que dice la ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente es de esos cristos despiertos de esos cristos despiertos y hoy hoy ocurre aquí hoy es 2 de julio hoy está ocurriendo la luna llena de julio si mi memoria no me falla creo que a las 11 de la noche está cerrando el cielo y no estoy diciendo con esto que a las 11 de la noche van a poder venir al cielo para estar mirando la luna el que quiera llegar hasta las 11 de la noche voy a hacer su meditación resalzar la invocación y hacer una conexión especial con el señor Maitreya con el señor con los dos damas o con la jerarquía nosotros no adoramos a la luna ¿ok? necesitamos llenar la gente que se pueda mirar la luna y que se despierta a la hora que está salvándose el ciclo de la luna llena nosotros no para que estén duerman tranquilos o estas noches están haciendo fritos ¿verdad? porque están haciendo fresquitos pasé esta temporada hasta medio raro pero bueno es que están pasando tantas cosas que bueno pero en la noche en el día hace bastante brisa ¿verdad? hace calor pero hace brisa o sea que no se hace tan agotador pero en la época de eso pero el día él vive sabrá lo que está haciendo entonces fíjense y en la luna llena de agosto estará dedicado al amado señor sensible señor silvio señor sol silvio ¿quién es? silvio ajá ¿qué más? ¿qué más? ajá ¿qué más? ¿qué más? ahí está ahí está ahí está ahí está ajá el señor silvio es el cristo interno de los amados padres solares el sol echenle pluma el poder que tiene el amado señor silvio ¿o no? vamos ese se va a celebrar se va a celebrar a finales de agosto y es una luna llena que hace poco se descaló al menos en conocimiento para nosotros los comunes y corrientes seres humildemente diferentes y hubo una luna llena que ¿ustedes se acuerdan de las fotos que hubo en la primera cuando se descargó? bastante como dijera yo vamos a llamarlo interesante curioso como se puso esa luna como fue esa aura y no solamente en Venezuela sino en todo el planeta y esa luna muy importante muy importante o sea es interesante y acuérdense que con esa luna de Silvio que se celebra en agosto se logra ver y se logra energizar como reactivar no reactivar repotenciar la energía de la bolsa mayor de los Rishi ¿verdad? de los Rishi y de toda esa parte de estos seres cósmicos que nosotros vemos así lejos muy lejos porque la visión de nosotros no llega hasta allá pero no llegamos hasta allá se están manifestando se están entonces son cuatro lunas muy importantes muy muy importantes y ocurre con esta energía ahorita está de julio y agosto ocurre con la mayor expresión de energía de los padres solares en vivesta y recuerden que los padres solares el sol es fuego violeta ¿se acuerdan? lo que dice el maestro es fuego violeta o sea que ponerse la pila nos ponemos la patina y el que no use patina pues ponga ser pagata para que baile el moroco porque la energía es interesante la energía todos estos procesos que estamos viviendo ahorita hay que concienciarlos para nosotros ver el beneficio y ser portadores de esa energía de partir esa energía de sentir esa energía porque si usted dice ay si la luna llena ay tan bonita ay tan bonita es la buena voluntad ¿lo entienden bien? así como que se enjagonó el amor se le pasó no esa energía por ejemplo hay buena voluntad es tener buena voluntad en todo lo que hacemos ¿verdad? esta energía de avivar esa conciencia crítica pasa pasa esa energía de avivar esta conciencia crítica nosotros tenemos que ponernos pilas para poder asumirla porque acuérdense lo que decía con mi mente con mi mente y también decía la mamá de Norita practiquen estos metafísicos de ahora no hacen milagros ¿por qué no hacen milagros? porque no hacemos milagros mejor dicho ¿por qué no hacemos milagros? a ver porque no practicamos lo que nos están enseñando lo que estamos este diginiendo vamos a ponerle vamos a comenzar el festival de Asara ocurre en la mañana de julio lo celebra el señor Maitreya a igual que el festival de la buena voluntad de julio igualmente incluye sobre una de las pláticas del señor Gautama en junio el señor Maitreya también dirige la ceremonia de la luna llena y habla de ¿qué plática del maestro del señor Gautama? de la última de la última plática que él tuvo con sus discípulos ¿ok? él aquí en este festival de Asara esa luna llena que está ocurriendo hoy él habla de la primera plática del señor Gautama a sus cinco discípulos primeros cinco discípulos ok foto esta es una foto del señor Maitreya para los que no lo conocen el señor Maitreya caminó a través del maestro Jesús para los que no sabían ¿verdad que sí? se parece muchísimo a mí particularmente esta foto del señor Maitreya me gusta mucho también porque se parece al maestro Jesús ¿verdad? él caminó él caminó a través del maestro Jesús y en el caso de Asara lo hace sobre la primera plática que es la fuente en marcha de la rueda del Dharma o la enseñanza espiritual ¿cómo desarrollar esa enseñanza espiritual? enseñanza espiritual el señor Gautama no dio una enseñanza budista ni católica ni metafísica él dio una enseñanza espiritual que después llegaron y le pusieron apellido eso es otro asunto que no vamos a discutir aquí porque tampoco vamos a discutir pero él no etiquetó ni le puso apellido a esta enseñanza que el maestro Gautama no dio igual lo hizo el maestro Jesús el maestro Jesús nos dijo el padre nuestro una oración poderosísima nos dejó amados los unos de los otros ¿verdad? él dejó eso para la humanidad esos son decretos ya de su actuación es otra cosa él dijo el padre nuestro y el maestro Jesús fue judío y murió judío él no hizo la religión católica después tenían los demás y se llamaron la religión católica yo soy católica porque yo estoy en la religión católica entonces él el maestro el maestro Jesús no le puso etiqueta a su enseñanza ni dijo esto va a ser más católico y tienen que rezar los años el que reza los años está muy bien yo lo rezo yo le tengo fe a la de María yo fui quedada con el colegio católico jesuita no tengo nada contra ellos me han dado mil gracias por toda la enseñanza que me han dado todo ese apoyo moral la inclusión que me han dado pero el maestro Jesús no le puso etiqueta a nadie a nadie igual que el señor Rautama dos muros y seres de luz muy especiales en el planeta luz-tierra ¿ok? entonces la enseñanza espiritual no tiene etiqueta aquí está una foto que es concibida el señor Rautama y sus cinco discípulos dando su primera plática este festival lleva por título Asala ya que esta palabra en sáclito es Asala que coincide con los meses de julio agosto foto así como el señor Maitreya vivió las conciencias críticas de la humanidad en la luna llena de junio rememorando su última plática igualmente se arriba cada año las conciencias críticas en el festival de Asala hoy hay una energía especial para vivar esa conciencia del Cristo esa conciencia crítica en cada uno de nosotros nos llamemos como nos llamemos seamos católicos orgullosos guianistas puristas o negro estamos blanco negro chiquitos blanco gordo flanco alto no es corto note eso el Cristo no tiene nada que ver con eso cuando el señor Maitreya predica las dos grandes bloques de instrucción indispensable de la vivencia espiritual que son las cuatro nobles verdades y el noble octu prescindero o las ocho actitudes positivas asunto que predicó el señor Gautama en Sanara en India esta es la primera práctica la primera práctica del señor Gautama mi amado Gautama y esto es la verdad de la vida como uno debe vivir como uno debe vivir foto ahí está las cuatro nobles verdades del doctor Gautama la existencia del sufrimiento ¿por qué sufrimos? por los apegos la ignorancia el deseo ¿verdad? el sufrimiento puede ser vencido el camino para la cesación del sufrimiento es el sendero óptu nosotros debemos vivir según el sendero óptu vamos a ver foto nobles óptu de sendero comprensión correcta conocer y entender de forma recta las nobles verdades y el Dharma la enseñanza el miedo ¿ok? conocer y entender de forma recta las nobles verdades que no sufrimos apegarse este bueno no vayas a devolver el pared pensamiento correcto correcto no ceder a los deseos o al odio actitud correcta controlar el deseo sensual alejarse y detenir el odio la ira y otros veneros actitud correcta controlar el deseo sensual no es que no tengan sexo porque si no ¿cómo se reproducen? es que tú concentres tu atención y tu vida en lo sensual ¿verdad? eso es otra cosa esa persona que no se puede ver en la parte sexual ajá la parte sexual o que la apariencia ¿no? de que me tengo que ver atractivo atractivo entonces importa más vestirse de última moda que no tiene nada de malo vestirse de última moda pero con un deseo para vender mi imagen para vender mi sensualidad para decir que yo soy el más caché que otro que yo tengo las pechugas más altas que las otras o tengo el trasero más grande porque yo tengo mi mente en el normal y no estoy criticando a que se la crece o no es poner nuestro pensamiento nuestra concentración en eso ¿me están cortando? vivir para ello vivir de una imagen no vivir este alejarse y reprimir el odio la ira y otros venenos palabra correcta no hablar en exceso o inútilmente no mentir a mí esto cuando yo lo estaba escribiendo me acordé mucho de la señora que no va de casa la señora a la Mercedes a su ajedro fue una de las discípulas de Connie Mendes fue profesora de música y muy amiga una persona muy especial para Rubén Sedeño a través de Rubén pues yo tuve la oportunidad y varias de las personas que estamos aquí de llegar con ella y de compartir y de muchas cosas que ella me enseñó yo creo que cada vez que yo conversaba con ella tenía la oportunidad de dejarme una enseñanza pero una persona muy como dijera yo muy benefactora y yo siempre decía no mientan no mientan porque el que vive de mentira y mentira su vida se vuelve una mentira y pónganse a ver aquí es una de las cosas que nos dice el señor de octama no mientan si no pueden decir la verdad pero guarden silencio pero lo importante para cada uno de nosotros es vivir en la verdad y acuérdense que estamos en el año de la verdad en rayos de la verdad tú sabes también la exageración hay personas que les gusta mucho exagerar la exageración es una forma de mentira también si es de mentira y no es una palabra correcta uno está muy centrado eso el maestro Sanger May en el libro del Yo Soy él lo dice el hombre del minuto él también dice que no los hombres los ejecutivos de mundo no pueden perder su centro no podemos perder su centro yo no soy de esos hombres del mundo pero uno no debe perder su centro ¿su centro quién es? él o Cristo ese reconocimiento sentir no reconocerlo actuar y vivir a través de él acción correcta no matar robar erir violar etc. atentar contra el prójimo en cualidad de su forma o contra sí mismo porque hay gente que no llega pueda cometer ninguna de esas de estas acciones ¿verdad? pero atenta contra ellos fuman en exceso no quiero criticar pero es un atentado contra su cuerpo y de paso le ponen el ambiente a uno de mal olor las personas que usan droga ¿sí? este que droga que usan es que viven sometidos a un medicamento después diciendo que yo que no si yo no tengo tal pastilla yo no puedo dormir y digo ¿tú estás enferma? ¿tú tienes alguna apariencia? algo así no, no es que yo ya estoy acostumbrada maltrata su cuerpo elérico si una persona tiene que estar cerrada por otras circunstancias los médicos siempre tienen el cuidado de dar una dosis mínima que no crea una adicción porque aunque ese sea un medicamento crea una adicción y toda adicción es perjudicial eso no es armonioso eso hay que tener mucho 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 cuidado entonces atentan contra sí mismos no se quieren no se aceptan ahí leí hace poco que hay una modelo aquí en Venezuela que se ha hecho 25 operaciones estéticas no se aceptan no se quieren atentan contra su cuerpo y no es que la gente se quiere quitar las arrugas se las coquitaban si tiene los reales y no tiene miedo se lo puede hacer pero tenga presente que cada arruga que usted tiene es una experiencia de vida aunque la gente es cruel si me dicen que las arrugas de los hombres son experiencias y las mujeres son vejez hijo de machín ¿no? sí oye no eso no es justo ¿no? pero uno debe aprender a envejecer uno tiene que aceptar y uno no que viva como un chuchu meco ni que viva feo ni que viva mal no, no, no pero sí si usted tiene 60 años oye 60 años bien vivido y no me arrepiento yo siempre le digo bueno como tú usted tiene 20 años viva sus 20 años porque no lo va a volver a tener disfrútenlo usted tiene sus 40 años sus 50 años sus 60 años disfrútenlo hay que disfrutar la vida venimos a ser felices para no tener después cuando uno tenga 60 años con ese es como una actitud de 15 pues hándelelo como que no, no eso lo que pasó aquí aquí pasó algo ¿no? entonces uno vivir disfrutar reconocer y no atentar las personas que se odian hay personas que se odian hay personas que dicen si no, si yo tengo la cara como una luna y tengo los ojos como un vikingo y tengo la nariz como un africano y tengo los labios este así es que se odian y que te invita a lo que te acepte o sea no se acepta y si usted no se acepta no acepta a nadie usted no puede dar lo que usted no tiene hay personas que dicen no yo para qué me voy a enamorar para que te amen a mí que tú ames eso no tiene nada de malo eso no tiene nada de malo una persona que se estierra al amor tan grave son tan graves yo la clase que yo tenía inicialmente para hoy era una clase de Juan el Amado el próximo espíritu envolvente del año 2016 pero te invita que entonces me tocaba a Sara mi instructor está dando a Sara en Argentina yo dije no puedo salirme de la corriente tengo que empatarme con todo el planeta a manifestar y a desarrollar a Sara ocupación correcta ganarse la vida de forma digna sin hacer daño a otros los traficantes no la otra va atrás va atrás va atrás sin hacer daño a otros los traficantes de droga los que menten y matan animales por razones comerciales las licorerías las licorerías las personas de las licorerías normalmente se acaban muy rápido igual que las funerarias ¿ustedes saben que trabajo comen mucho el cuerpo etérico? los que trabajan en morgue los patólogos si yo habito porque ellos están por la energía y esa energía porque eso se les pega a su cuerpo etérico a su cuerpo mira es como como el mal sudor exacto y las malas influencias dicen no me pusieron una vela me pusieron esto no las malas influencias se pegaban por la respiración tú pasas por un chiqueo una cosa basura una cosa de esas y tú respires constata la respiración porque esa acudedumbre se te pega a tu cuerpo etérico pues uno en su casa tiene que estar limpio limpio yo solo hago mi sobrino no tiene que tener ese cuarto esa habitación donde usted descansa donde su cuerpo está descansando donde su cuerpo etérico va a salir eso debe estar pulcro ordenado donde usted se baña usted tiene que tener ese baño limpio porque ahí van a depositarse todas esas cosas negativas que usted va a salir que usted va a sacar a través de esa agua la cocina debe estar sumamente limpia asiada atractiva porque usted prepara sus alimentos que va a nutrir ese cuerpo este cuerpo físico es la máxima representación que tenemos del yo soy este templo del Espíritu Santo este es el templo de cada uno de su cuerpo es el templo del Espíritu Santo entonces usted va lo que yo les comentaba cuando Jackson dio la clase más allá de la muerte la muerte no existe la señora Olga Pucci también discípula directa de Pony Mendes compañera de Jovem Sereno de mi invitó Jovem Sereno ella me decía tú vas usted va a unos funerales y cuando usted llega a su casa se quita todo incluyendo la ropa íntima y la lava y la saca de su habitación porque esa energía de tristeza se le pega y eso que dicen que el muerto se pega también se pega porque dice que queda tranquilo allí no, sí porque eso son energías ¿me entienden? dicen las malas de eso entran por el ahorita yo venía en el corpón y un señor raro le digo vaya, vaya yo venía para la clase y yo venía y como no, ¿qué pasa? no entonces eso cuando usted una energía de pelea y todo eso se le pega corra enciéndese enciérrese pero no entre en contacto es una ocupación cuando usted las personas que matan animales es el sufrimiento cuando matan ese animal se le pega en su aura cuando devoyan hay países que devoyan a los animales de una manera terrible y son personas que viven son países que viven siempre con huracanes y tifones y cosas raras ya lo dijo Gandhi que había que tratar bien los animales porque de ahí se sabía que pagieran yo lo digo Gandhi no lo digo entonces esa eso el patólogo ¿qué le dice? anatomopatólogo anatomopatólogo esa gente imagínate cuando le toque abrir una persona que le hayan asesinado esa persona o murió de repente esa persona yo te cuento que cuando la están abriendo esa persona todavía no ha concienciado que ya no tiene cuerpo físico que es el impacto más grande que hay cuando la persona deja de respirar cuando se va se va de plano y todo ese sufrimiento lo agarra y lo pató entonces esa gente ah ahí y se la pinta se la chupa ¿no? como se dice no, ¿verdad? póngase a observar entonces cuando ¿cómo se llama? entonces cuando uno come carne ¿cómo? sí mira el sufrimiento del animal se te pega eso es conciencia pero fíjate tú lo siguiendo hay una que me estuvo explicando Rubén hace un año por ejemplo la carne de vaca la carne de res ella está comprobado que hay un proceso de la vaca de la digestión que hace la vaca que ella se purifica ella sola se depura entonces la gente la gente que quiera comer carne y usted quiere comer carne coma carne esté consciente usted tiene que tener como duro el trabajo para poder limpiarse exacto para poder limpiarse o sea para ponerse a todo eso lo pueden hacer porque el maestro Jesús lo dijo no es lo que contamina el hombre lo que entra por su boca sino lo que su boca sale en eso tenemos que estar consciente hay personas que comen carne todos los días felicidad que la consiguen para que coma carne eso está bien hay personas que yo no puedo comer carne ya tengo tanto tiempo y no por la metafísica porque cuando entra en la metafísica pues me dicen doctor tú puedes comer carne una vez al mes usted para que le haga otra carne tiene sentido para mí pero hay personas que comen carne lo son pero no es dañina la carne que come sí pero eso es relativo usted va a poner a gente que dice no coma carne roja porque se le sube el ácido úrico si tú eres vegetalente estás comiendo pura zanahoria y puro tomate y pura salga se le sube también el ácido úrico es conciencia es como el maestro Jesús dice eso es conciencia eso es conciencia ahora ya se sabe que por ejemplo a gente que le gusta mucho el pulpo y otros ¿cómo se llama? maripos ellos tienen como misión ellos esos animalitos del mar ellos tienen como misión limpiar las aguas del mar de esas energías negativas y eso eso sí es difícil esa conciencia tanto marisco y cuántas rojas el calamar y todo ese tipo de cosas ellos tienen pues son unos tan feitos ¿la la co? ay no eso es cruel eso es cruel como la mata no 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 vamos a hablar de eso pero ay no eso es cruel eso es lo más cruel que yo he visto ellos tienen esa misión yo digo pues son unos tan feitos como un pulpo no es feo oye chico ¿feitos no? no por eso uno debe ser comer este comida sana frescas frescas para tu este tu cuerpo ¿verdad? lo puedas también procesar y se gaste menos energía menos azúcar este todo y en el caso de un médico radiólogo que ve mucho sufrimiento también gente también adquiere toda esa negatividad por ejemplo yo voy pero yo voy a trabajar con la sangre y la sangre está por la otra yo soy fíjate para que tú puedes la pegar pero no por ejemplo yo yo vivo en una clínica yo vivo en una clínica yo cada vez que paso por ahí porque tengo que pasar por ahí va a poder agarrar por puesto que me lleve a donde me dan a que llevar digo llama abierta perdón arcángel miguel corte y libera al que tenga que ir para que se muera de una vez y no suena pues yo soy diferente a la india que llama la madre del ser para que transmute y que no no olvide regalarse si no tiene nada que hacer aquí yo paso por ahí y yo empiezo y invoco a los ángeles de la llama verde para que inunden todo ese cielo para que esa aura y esa energía que está ahí sea saltífica y lo que haya que transmutar quede transmutado porque yo paso todos los días por ahí y yo voy a pasar y agarrar eso yo trató para que pase de largo acuérdense lo que dice el maestro Jesús si el mal no encuentra donde asirse no te llega esfuerzo correcto reprimir los malos intentos y alimentar los buenos ya hablamos de eso concentración correcta meditar con aplicación y buena aspiración sin desear solo el propio despertar en esto hay que hacerlo solamente podemos pensar en nosotros y dejar el mundo a los demás a la ICEVAR esto es una de las cosas que yo he notado que el Papa Francisco que ya viene para la próxima semana de esta en América Latina el miércoles cuando está volviendo que está visitando Ecuador este ha hecho mucho hincapié porque mucha gente dice ah no bueno y para que no es metafísico tiene que ser metafísico no podemos pensar no podemos pensar con egoísmo fíjense y no que usted vaya a cortarse las venas para los demás fíjense yo voy a poner un caso que es para nosotros para el grupo metafísico que es Rubén Rubén manda los libros pero Rubén no le gana pues ni un centavo corte con la mitad pues me dice yo tengo que hacer que mi gente mi país mi pueblo tenga la información pues eso a mí a veces ay yo digo Dios mío tranquilízate cuando le dices los libros están muy caros pues dice no yo no lo voy a decir porque ese libro está muy caro Rubén está haciendo esto Rubén está explicando esto no solamente está pensando en él o están pensando en otros países como en otras poblaciones que tienen el poder adquisitivo para comprar esos libros en el precio que debe ser me encanta cualquier cantidad de dinero de su bolsillo porque aquí no damos ni medio partido por la mitad ¿tú decís en el medio? sí decís en el medio oye no sé porque ya yo no sé ah dice bueno 25 de 2 partidos por la mitad 5 cuadritos en cuadritos ni siquiera eso ¿no? mentira no es todos esos gastos no asumen lo que seré mi nevino está preguntando nadie asume eso no solamente él me dice Marena mientras yo exista mi país mi población mis hermanos van a tener la información ¿cierto o falso? cierto no sé él le cuenta muchas veces su derecho a autor no le cuenta muchas veces para que el país no sea tan elevado sí él me dice con esta situación del dólar que sube que va bueno ya te salgo él me dice dale un precio que pueda llegar cuando digo sí pero tampoco podemos ponerlo tan abajo porque el Espíritu Santo dice el dinero debe circular y correctamente acuérdense que el Santo Abolio es el que maneja el Biblio entonces no podemos extenderlos o sea ni extenderlos pero Rubén cuando saca un libro en el primer país a tener acá sale para acá vamos entonces oír que se está avivando esa conciencia crítica que el Señor Maitreya está moviendo esa energía está dando y la jerarquía espiritual está mandando esa energía para avivar esa conciencia crítica yo le puse dos conceptos desde cuenta es el estado de darse cuenta de la esencia primordial originaria de absolutamente todas las cosas en su más patente realidad sin que intervengan los conceptos creados por la mente humana es que darse cuenta se manifiesta físicamente haciendo expresar el individuo consciente las cualidades primordiales de la energía esencial que existen todas las cosas que dan origen a todos los creados y que indudablemente son perfectas pero no perfectas en el concepto moral que esta palabra implica punto se le dice perfecta porque así se expresa esta energía sin otra forma que se le compare y al no tener comparación con otra cosa a la que supuestamente se le pueda decir mejor a esta se le considera perfecta tiene energía de 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 del 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 concepto en este paráforo lo tomé del libro Conciencia Crítica de Romero es así como medio complicado pero ya vamos a ver vamos a ver esta conciencia es avivar es conocer concienciar darnos cuenta de lo que está ocurriendo en lo más mismo si nosotros no estamos como como decimos en populacho si estamos pila si estamos pila a nosotros no nos puede pasar nada que nos haga la verdad de Dios porque tenemos todos nuestros sentidos abiertos avisándonos nosotros energizándonos me cactan ya no me cactan pero la otra la vez bueno dice que no si la conciencia crítica es actuar de acuerdo a los principios naturales de energía que siempre son conductivos y producen armonía en el funcionamiento de todos los elementos que dependen de su campo mandito cual es esa energía esa energía es la que se va a producir cuando nosotros vivimos de acuerdo a los siete principios o los ciertos aspectos de Dios cierto que nosotros estamos conscientes ¿cuáles son los ciertos aspectos de Dios? buena voluntad sabiduría amor belleza sabiduría vida todos son iguales los siete raros están los siete aspectos de Dios y los siete principios mentalismo primero el caso del efecto después mentalismo correspondencia pero sí ya correspondencia vibración vibración vamos a hacerlo correctamente cauta y efecto mentalismo vibración vibración correspondencia generación y polaridad ahí está porque necesitamos vivir también con los siete principios para saber que todo tiene una cauta tiene un efecto si yo pienso amar el efecto va a ser negativo si yo pienso bien y actúo bien es positivo ok que esa energía va y viene va y viene que hay una polaridad negativa y otra positiva ok que hay una correspondencia como es arriba en abajo que hay una vibración si usted vibra en una alta frecuencia pues se manifestarán cosas de energía de alta de muy buena frecuencia de resultados muy positivos muy armoniosos si usted vibra con una energía baja los resultados van a ser negativos no van a ser positivos ok entonces eso es importante eso es la conciencia crítica estar atento y vivir si vivimos con los ciertos aspectos de Dios y estando estando conscientes de los siete principios toda nuestra vida va a ser armonía ok la conciencia crítica existe en un individuo como humano cuando como humano se da cuenta de los principios de energía primordial ya lo hablamos los activa vivencialmente y se desenvuelve en el diario de contester de acuerdo a ellos yo sé que si yo hago algo que no es positivo eso se me va a devolver en más grande ok y yo voy a tener buena voluntad si yo tengo buena voluntad se me va a manifestar el resultado de esa buena voluntad y la buena voluntad ¿qué por lo que tengo buena voluntad? hacer las cosas correctamente ¿me entienden? pensar y actuar correctamente es una buena voluntad la conciencia crítica cuando se posee es inherente a todo el proceso y en la forma de actuar y no está fragmentada en una sola parte del cuerpo o de la vida esto nos toca mucho a lo que decimos ser espiritual ¿qué me dicen respecto a esto? ¿qué tenemos? no podemos decir ay sí yo tengo buena voluntad yo soy sabia tengo sabiduría tengo humildad tengo amor yo doy amor a todo el mundo amor vestido caballito vestido vestido ¿verdad? tengo la verdad siempre digo la verdad y tengo ser perfecta soy de adiposa no soy adiposa tengo amor tengo misericordia con compasivo llamar violeta pero son más pichirres y más rompadas que una tuerca de que una que una tuerca de alguien viven enfermos criticando a los demás viven todos arreglados sucios y con mal olor llamar violeta que es el problema viven perdiendo con todo el mundo son intolerantes son poco diplomáticos no tienen instrucción son más desordenados que la palabra dicha de interés entonces entonces tenemos doble vida decimos y estudiamos y estudiamos y nos metemos y nos metemos pero a la hora de actuar se acabó el tema tenemos y eso lo dice mucho el Papa Francisco tenemos que actuar tenemos que actuar de acuerdo a lo que pensamos a lo que decimos a lo que pedimos a lo que sentimos también exacto no claro el sentimiento todo eso se va alimentando con toda esa instrucción si te digo si tú tienes buena voluntad tú no vas a actuar mal y por qué manifiestas tú tu buena voluntad porque tienes un sentimiento ya adentro porque la buena voluntad no se inyecta tú el amor no lo inyectas dice mira aquí tengo una vacuna del amor y te pone eso lo vas desarrollando tú y adentro hace fuerte ¿me entiendes? entonces ese sentimiento tiene que manifestarse entonces va a ser consistente si entonces somos humanos y tenemos muchas fallas nadie dice que no pero sobre el camino tenemos que ir nosotros mismos adecuándonos y diciendo no mire ¿qué pasa? tú dices ya no no voy a decir ni voy a pensar ahí tú rebominas no, no, no hasta que tú educas a la loca de la casa aguárese en la clase que nos dio que nos hizo la buena conducta que nos hizo saber Clara González el jueves pasado no, ya va espera que te provoca que hay un taquito alguien no, ¿por qué? ay llama a mi letra y le dé el perdón llama a mi letra y la letra desaparece llama a mi letra y le dé el perdón ¿verdad? ese ir amoldando aquietando amanzando a esa fiera que tenemos todos por dentro vámonos 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 hasta que nosotros tengamos el comportamiento y el sentimiento perfecto es decir no solo se actúa críticamente cuando se está en un grupo espiritual se dirige a una iglesia o se está en servicio de comunidad o se expresa para dar la voluntad lo que yo les decía cuando se tiene conciencia crítica en ella está involucrada toda nuestra conducta ¿qué tal? nuestro mundo para que desarrollemos verdaderamente una conciencia crítica para que lo hagamos verdaderamente o sea que el trabajo es árduo en la conciencia crítica no se concibe ignorar algo o no darse cuenta de una cosa actuar con descuido o darlo de cabida a la casualidad o a lo fortuito y esto pasa mucho esto pasa mucho en nuestras vidas esto pasa muchísimo en el trabajo ay no yo suponía que tú lo ibas a hacer ah tú suponías no supongas actúa ay yo suponía que el ministerio me iba a entregar el permiso hoy tú has debido ir todos los días anteriores a ver cómo iba lo del permiso ¿o no? yo suponía que tú tenías tirro ay no yo me voy a desayunar ellos que vean cómo hacen que vean cómo trabajan ahí cómo sacan el resultado ay sí bueno yo no sé yo le doy a los hijos míos la comida y el colegio ellos verán cómo hacen o no 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 yo estoy cansada ellos verán qué hacen o no conciencia crítica conciencia crítica eso ¿verdad? pasa ya está no para atrás en la conciencia crítica no se concibe en ignorar algo o no darse cuenta ay yo no sabía eso no es excusa eso no es excusa si tú estás despierto sabes de todo esas personas que tú le dices ay mira pasó algo ay ¿y cómo te enteraste? no pues está pasando en el mundo está pasando está ocurriendo ay fíjate que yo no sé tengo noticias mira pero no te involucres con una noticia te tienes que enterarte que existe que ocurrió imagínense que nosotros ahorita en el 2015 me digan ¿y para qué me sirve a mí saber lo que pasó en la batalla de Waterloo? espérate la batalla de Waterloo influyó en la humanidad entonces busca qué fue lo que pasó eso que últimamente por aquí causa es yo he nombrado mucho el juicio de Nuremberg ya todo el mundo sabe lo que pasó no le voy a dar fama al que te conté el que no sepa busque en internet y vea qué pasó en el 2015 eso marcó a la humanidad te marca a ti ahorita hay procesos económicos en el mundo ocurriendo que puede afectar a toda la humanidad por favor por favor y así he hecho cosas de de los elementales hermanos que están padeciéndose en la situación yo no me voy a ir para allá es verdad pero yo sí puedo pedirle a los elementales que tengan piedad y que los perdonen por una transgresión a la ley que hubo en esa zona que está ocurriendo eso o vamos a hacer cuenta de una cosa al cuerpo por descuido o dándole la vida de casualidad o a los fortuitos hay mala suerte mala suerte de manos si tenemos el Cristo la conciencia crística adivada no dejamos nada a la suerte foto usualmente en la sala en la luna llena de julio se reúnen los más entrañados discípulos en la casa del señor Maitreya en los Himalayas está el amado ¿quién es el señor Maitreya? él el Buda de la tierra el amado Maitreya ahorita en estos momentos él está reunido con su casa en su casa de los Himalayas emanando toda esa energía para todos nosotros conjuntamente con la jerarquía espiritual entonces ¿qué esperamos para nosotros arrimarnos aunque sea que nos quede randito? claro por eso entonces no te apuentes que eso es discípulo entonces yo está metido ahí puede ser yo está metido ahí y uno ¿qué? agarrarlo a este festival en conciencia proyectada podemos hacer el intento de acercarnos visualizando y añorando estar en ese glorioso momento del tan imporente festival de Asala o la lucha llena de que está en cada uno de nosotros que nos invita para allá y si no nos asupamos para la historia claro foto esta era la actividad de Tres de ella de el festival de Asala el amado señor Maitreya atrayendo toda esa energía para nosotros vamos a hacer una pequeña meditación tomen su reino tomen una respiración profunda sintamos sintamos sentimos 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 la energía y la bendición del señor Maitreya y de toda la energía espiritual y decretamos que somos uno con su amor con su energía sintamos como se abre ese Cristo en cada uno de nosotros y humilde y reverentemente te damos infinitas gracias mil gracias mil gracias mil gracias por su asistencia por su asistencia a toda la humanidad a la energía espiritual de Shaman al señor Gautama donde te encuentres darnos tu bendición darnos tu protección danos daros todo tu amor amado señor la iglesia amado señor Gautama amada energía espiritual de Shaman gracias 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 por dices así amén por su asistencia